Caño derecho viejo, tacho al medio, es una cámara como pueden ver Es derechito, mirá, ahí está la salida, ahí se ve Vamos a regirlo, esto tendría que estar en 43, 45, vamos a ponerlo en 45 Lo pedí para que esto se pueda desarmar ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a empezar a laburar, pongo la camarita ahí, pimba, ahí en el piso, luz para arriba y vamos a ensamblar todo esto y lo vamos a poner en marcha y a ver cómo suena. La soldadura que queda, amigo, como lo viste, está mirada que el flapper disco de desbaste no es solución, quedó prolijo. Ahí está el ganchito, quedó bien tirante, bien firme, espectáculo. Bueno, vamos a salir de acá abajo. Bueno, ya está puesto el múltiple de escape, la presión de combustible no la toqué, está todo igual, está todo igual que antes. Ahora se la vamos a regular, mirá, acá dejé las herramientas preparadas, vamos a regularle las presiones como corresponden. Vamos a darle marcha, vamos a darle marcha y a ver cómo suena. Espero que el micrófono del celular le haga justicia. Espero que le haga justicia al micrófono. Vamos a regularle la presión bien por un comentario. Mirá lo que es, es increíble, eh. Estar siempre acostumbrado a trabajar y hablar de la presión en bares. Este reloj está en PSI. Gracias a un comentario de un seguidor que me corrigió. Vos imaginate que yo leí acá, leí ahí y leí a tres bares, no treinta. No treinta PSI. Vamos a regirlo. Este tendría que estar en cuarenta y tres, cuarenta y cinco. Vamos a ponerlo en cuarenta y cinco. Poca presión. El auto no se te pone o en dos o en tres cilindros. ¿Está bien? Este, regulando, te va a regular prácticamente igual. De hecho, vos fijate cómo está regulando. Está regulando un poquito alto porque está, digamos, todavía está frío y de acá no podría cerrar, mirá. Ahí está. Ahí está regulando un poquito mejor. No se te pone en dos o en tres cilindros. El auto te falla cuando lo acelerás. Regulando no te vas a dar cuenta prácticamente. Te puede estar marcando fino la sonda, que de hecho creo que debe estar marcando fino. Así es. Así que vamos a regulársela. En PSI estaríamos hablando para tener tres bares, serían cuarenta y tres y pico. Vamos a ponerlo en cuarenta y cinco. ¿Está bien? Vamos a dejarlo ahí. Un poquito más que tres bares eso. Ya tenemos la presión bien regulada. Vamos a ver cómo quedó la sonda. Estequiométrico, papá. Ahora lo voy a poner abajo. Le voy a poner el soporte porque suena como si fuese una nave estratosférica. Suena mamadera. Tema escape. Listo. Ya está. Presión de combustible. Listo. Ya está. Vamos a poner el palier. Las homocinéticas. Los palieres, en realidad. Tienen. Van. La copa. Van con unos tornillos. Son Torx. Y lo voy a cambiar por tornillos con cabeza Allen. ¿Por qué? Porque es más fácil seguramente en cualquier lugar en donde vaya a correr o cualquier cosa que vaya a hacer. Es mucho más fácil conseguir un Allen que un Torx. Así que lo cambiamos por Allen. El que está puesto también se lo voy a cambiar uno por uno. Y el palier que voy a poner ahora también. Van todos con cabeza Allen. Vos vas a decir esto no se usa con esta. Una vez que tenés esta llave de impacto. La usás hasta para revolver los fideos. Vamos a cambiar los otros Allen de acá. Los de este lado son mucho más fáciles. Se pueden hacer desde acá. Estoy sentado en el piso porque el banquito lo estoy usando para sostener la cámara. Y mi vaso de Fernet. Sale este. Entra ahí. El auto ya está para guardarlo al piso. Así que eso lo voy a dejar para el próximo video. No olviden de suscribirse, compartirlo y comentar cualquier opinión. Salud. 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 Salud.